¿Cuatro consejos para evitar tener hambre a todas horas? Si recién has terminado de almorzar y sientes tener hambre, deseando ingerir alimentos de nuevo, quizás se deba a que no estás añadiendo a tu plato todos los nutrientes que necesitas. ¿Cómo evitar el apetito constante? Te lo contamos en el siguiente artículo. ¿Causas de tener hambre a todas horas? Acabas de regresar a la oficina, después de un almuerzo copioso tipo buffet en un restaurante cercano. No pasa ni una hora y además de sentir el cansancio típico de la digestión, te das cuenta de que mueres de hambre. ¿Por qué sucede esto? Hay diferentes razones por los cuales se puede tener hambre a todas horas, tales como... 1. Deshidratación. Muchas veces pensamos que tenemos hambre, cuando en realidad sentimos sed. Y es que la falta de hidratación puede tener los mismos síntomas que el apetito. En cualquiera de los dos casos, el cuerpo precisa fluidos. Pero el hipotálamo no puede identificar si requiere sólidos o líquidos. 2. Insomnio. Dormir mal es sinónimo de desequilibrios en la producción de hormonas. La falta de sueño hará que los niveles de grelina estén más elevados, lo cual te puede hacer sentir hambre a todas horas. Además, el insomnio reduce la cantidad de leptina, hormona encargada de que sientas saciedad. También, es probable que el organismo te pida alimentos de recompensa como dulces o harinas. 3. Azúcar. Los dulces no son muy saludables y por más que tengan muchas calorías, llenan el estómago solo por un rato. Los hidratos de carbono presentes en los dulces, los pasteles y las galletas producen picos de azúcar en sangre, que luego bajan muy por el nivel normal. Por ello es que tras una hora de consumir una porción de postre, querrás comer de nuevo. 4. Estrés. Cuando los niveles elevados de estrés disparan la producción de adrenalina y de cortisol, sucede algo similar que con el insomnio. Esas hormonas son responsables, entre otras cosas, de aumentar el apetito y reducir la serotonina, lo que conlleva a la sensación de hambre y voraz incluso después de almorzar o cenar. 5. De tal, algunos hábitos alimenticios pueden hacer que sintamos hambre a todas horas. Por ejemplo, si en tu almuerzo no añades la cantidad suficiente de proteínas, si no comes suficiente grasa saludable o si te saltas comidas, es muy probable que tu estómago pida a gritos alimentos. También, puede deberse a que estás consumiendo demasiado alcohol, el cual deshidrata, que estés comiendo muy rápido. El cerebro no recibe la señal de que el estómago está lleno o que estés mirando imágenes de comidas en las redes sociales, las cuales aumentan los niveles de la hormona del apetito. ¿Consejos para evitar tener hambre a todas horas? Saber cuáles son las causas de tu apetito constante es el primer paso para hacerle frente a esa sensación, que no te deja pensar en otra cosa. A continuación, algunos consejos para que puedas evitar el hambre a todas horas. 1. Haz más ingestas diarias. No se trata de comer sin control, sino de alimentarse de forma inteligente. En vez de comer 4 veces de manera copiosa, te aconsejamos que hagas 6 ingestas más pequeñas al día. Esto implica desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, media tarde y cena. En las dos comidas adicionales puedes elegir una fruta, un yogur con cereales, un batido, entre otras opciones. 2. Desayuna bien. La primera comida del día debe ser sólida y permitirnos saciar el apetito durante varias horas. Por una parte, no es bueno que te tomes un café mientras te maquillas, te cambias o vas camino a la oficina. Tómate el tiempo para desayunar como corresponde. Por otra parte, el menú debe contar con proteínas, grasas saludables y carbohidratos. De esta manera, evitarás los picos de insulina en sangre y tenderás energía desde las primeras horas. Por ejemplo, puedes desayunar un huevo revuelto, proteínas, un pote de yogur o leche, una fruta y una rebanada de pan integral, hidratos de carbono, con aceite de oliva, aguacate o frutos secos, grasas saludables. 3. Aumenta la ingesta de fibra. Otra de las estrategias para no tener hambre a todas horas es incrementar el consumo de fibra. La fibra es un nutriente muy importante que ayuda a que nos sintamos satisfechos por más tiempo y con energías para afrontar el día. Para cumplir con la dosis diaria de 20 gramos de fibra, puedes comer dos piezas de fruta, dos raciones de verduras, arroz, pan y pasta integral. 4. Bebe té verde. Es una infusión con muchas propiedades que evita esa sensación de apetito constante. Además, tiene la capacidad de quemar grasas. Y si lo bebes caliente, el estómago se sentirá saciado. En caso de que elijas té verde frío, te servirá para evitar la deshidratación, la cual se confunde con hambre. Ideal para media mañana o media tarde, acompañado con un puñado de frutos secos o semillas. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. ¡Hasta luego!